Mira, mira, no las Mira, fíjate, ahí voy Ahí voy, ahí voy Yo siempre Desde que vi Matrix La primera, porque no la vi En el cine ni en su momento Las vi las tres juntas Cuando acabé de ver la primera La vi con Liz Me volteé y le dije, oye Como que esta historia de Oh sí, soy yo Yo Superman, el elegido contra el mundo Contra la pinche realidad Misma No es algo que creo que vaya a acabar De manera satisfactoria, así como de Pum, entonces le ganamos al malo y ya El mundo es feliz Y al final de todo pasa eso Me gustan las tres de Matrix Pero la resolución se me hace muy Pendeja, así de no, no tiene manera de terminar Bien esto, sin que sea así De pum, le ganamos al malo Y esta película nueva Esta película nueva Me da la razón De, ah sí, mira Pum, le ganamos al malo Eventualmente estos pendejos Iban a volver a cagarla Obviamente Obviamente Mira Mira Ay rano Ay rano Ah no, es que yo no soy fan de Matrix De hecho me dan mucha hueva No puedo ni ver ni entera la 1 Pero por lo que tenía entendido La 2 y la 3 Ya fueron por encargo del estudio O sea, ya no, como que no tienen planeado Ser más de una Es para dinero Y va a ser Y vas No, digo Igual Está bien Y el que voy a dar El resumen que le di a Ed Me gusta la parte Del principio Donde andan haciendo El primer acto El primer acto Con los chistes Y las metareferencias De No, Matrix fue grande Y la gente hace sus teorías Y Jaja, que pendejo Porque nosotros Nada más Queríamos contar una historia Y lo de Ah, los reboots Y de No, vámonos por algo comercial No, vámonos por algo rompedor Y después la película Cuando empieza a hacer Matrix otra vez O sea, que es cuando El nuevo Morpheo va Y busca Este Nio Es como de Mira Yo sé que hace 20 años Fuiste súper innovadora Pero Aunque Hoy en día con los efectos De especiales que hay Puedes hacer cosas más impresionantes Ya no es tan rompedora Ni por asomo Porque pues ya Se ha copiado 20 millones de veces Matrix Y se ha hasta mejorado Lo que hacía, ¿no? De hecho pues Matrix Impuso una nueva modita Tanto En películas Como en series animadas Los japoneses Ah, cómo se tromaron con Matrix Y luego aparte O sea Como que toda la parte Toda esa parte Me pareció pues bien a secas Dice Ah, pues ok Ya Pues ya O sea ¿Qué va a hacer? Ah, vamos a rescatar a Trini Y todo ese pedo, ¿no? ¿Qué es el mundo? Y luego al final Y luego al final Este Para no spoilear mucho No sé Pasa X cosa Y se convierte Literal En la campaña de Leon En Resident Evil 6 Y sí Literal Se convierte en eso La película Durante 20 minutos Y es un chico Literal Y luego Y luego Esa parte Y esa parte me gustó un chico Porque Si fue así como de Wow, esto es como un videojuego Y de seguro Ahorita le van a poner De la nada Nuevos Peligros Súper reales Y ahí vienen Y O sea, eso está chingón Porque pues Como que la película Abraza el ridículo Y dice Bueno, ya Ya acabó el drama Ya Tengan Tengan su pinche acción Y este Y el final Así está bien cursi Y así está bien cursi Ah, sí, ahora Vamos a cambiar el mundo Vámonos volando Heroicamente Sí Pero hay algo Que realmente Me disgustó mucho Y que no tiene nada Que ver con la película Sin con el doblaje No hay continuidad De las voces Ah, sí Porque es René García ¿Verdad? Porque lo hacen John Wick Sí Y yo sé que Desde Matrix 1 Matrix 1 Matrix 2 Hay cambio de voz Pero ya de eso De que Las voces que estuvieron En la 2 y la 3 Hola No se respeten acá Eso sí No me gustó para nada Ah Ya 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 No hiciste tu reseña Que vas a hacer Sí Ahí está mi reseña De Matrix Voy a cortar este pedazo Y lo voy a subir Como una reseña Gracias Como cuando subiste Una conversación Que tuvimos en Whatsapp Sobre las películas De SNV Ah, sí Eso estuvo bien bueno Estuvo bien bueno Con NXJ y contigo Ranito Estuvo bien bueno eso Es que la Alice, güey Alice, güey Qué buena escala La vieja Esa pero romántica Oigan, chava y chavos ¿Qué vamos a hablar La próxima semana? Digimon Digimon Guster Fíjate Digimon Guster Es ok Mira Yo no Yo sé